Muy bien, muy bien, feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos de estar en la iglesia? ¿Sí? Muy bien, me alegro. Bueno, a ver, si yo les muestro esto, ¿qué es? Un reloj. Muy bien, Iván, ¿y para qué sirve el reloj? Muy bien, ¿y para qué queremos saberla ahora? Para llegar, para llegar a la iglesia y para llegar a todos los lugares, ¿no? Para ser puntual. Entonces, la maestría de este menino tiene que ver un poquito con esto. Saben que un día la maestra le dijo a sus alumnos. Bueno, a partir de este mes vamos a cambiar un poco y vamos a hacer, vamos a poner un par de redes. La persona o el chico que llegue dos veces tarde a la escuela se va a quedar sin recreo. ¿Todos se miraron? Sí, les agarró un poquito de miedo. ¿Cuántos van al colegio de acá, a ver? ¿O al jardín? ¿Ninguno? Ah, vos vas y van. Bueno, muy bien. ¿Y quién en recreo? Nadie le gusta que hacía sin recreo, pero en el recreo juegan y es un momento para estar libre, sin hacer un ejercicio, no se querían tardar en recreo. Cuando salieron todos, había dos personas que estaban medias tristes, Robertito y Dante. Y los dos se fueron caminando a casa y se hablaban en el cine. Robertito le decía a Dante, ¿qué es que están en un problema? Los dos ya tenían una tardanza. Pensé que les quedaba una más y tenían una tardanza más, Se quedaron sin recreo. Así que Robertito le dijo, Dante, a partir de mañana vamos a llegar todos los días temprano, vamos a levantarnos temprano, a hacer las cosas rápidas y todos los días tenemos que estar puntuales para no perdernos al recreo, sobre todo el recreo del viernes. Porque el viernes armaban un partido en el recreo contra el otro grado, entonces no se querían perder jugar al fútbol. A ver, ¿a cuánto les gusta jugar al fútbol acá de los varones? A todos, y a las nenas a ver qué juegan en el recreo, qué juegan a la bancha, a la escondida. Bueno, no, y ellas no querían perderse el partido de vida. Entonces, a partir del lunes empezaron, iban tan comprando, iban rápidos y todos los días empezaron a quedar puntuales. Así también todos los niños imaginan que la maestra estaba re contenta. Ah, bueno. Bueno. ¿Vos también tenés una pelota de estudio? Bueno, muy bien. Bueno, la cosa se llegó el viernes, y el viernes les costó levantarse de la última y de la semana, estaban cansados, y por una cosa y por otra se atrasaron. Y cuando se encontraron los dos para ir al colegio, ya estaban tardes. Así que Dante le dijo, tenemos 15 minutos para llegar rápido, rápido, rápido al colegio. Así que, Roberto le dijo, bueno, corramos. Y Dante le dijo, no, no vamos a llegar a correr tan rápido hasta el colegio. Entonces, hagamos una cosa, caminamos rápido y las últimas horas nos corremos. Bueno, bueno, le dijo. Tienen que ser una camina rápida, 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 rápida. Estaban cansados, pero no importe, ellos tenían que llegar a tiempo para no perderse el recreo. Sabía que tenían que jugar en público. Así que empezaron a caminar. Y las últimas horas le dice Dante, ya está, vamos a correr que llegamos seguro, seguro temprano. Y cuando empezaron a correr, Robertito escuchó una voz que lo llamaba. Y entonces, Roberto le dijo, espera. Y el presidente le dijo, no, que tenemos que llegar rápido, vamos, que tenemos que correr, dale, dale, dale. Y Robertito le dijo, no, mirá, le dijo. Y cuando le dio vuelta, el presidente era un hombre ciego. Le dijo, no podemos dejar a este hombre acá, y él necesita que lo ayudemos mirando a nadie en la casa. Y el presidente le dijo, no, Robertito, vamos, que tenemos que correr, si vamos a llegar tarde, nos vamos a perder el recreo. Y Robertito le dijo, no, no sé, vamos, que tenemos que ayudarnos. Y Dante le dijo, no, Robertito, vamos, vamos. Y Robertito le dijo, no, ya no voy. Y Dante siguió corriendo y se fue. Y Robertito se dio una vuelta. Y cuando se dio cuenta que el hombre necesitaba llegar, lo tiró, lo llevó hasta donde tenía que ir ese hombre. Y después siguió corriendo para el colegio. Y era, Robertito se dio tan, llegó todo colorado, todo transpirado de todo lo que había corrido. Y los nervios también de que sabía que estaba llegando tarde. Cuando la maestra, no, no se podía cambiar de ropa porque estaba en el colegio. Cuando la maestra lo vio llegar tarde, dijo, Robertito, es la segunda tardanza. Y lo metió en un cuaderno de la cena. Y Robertito ya sabía lo que significaba. Así que cuando llegó el horario del recreo, salieron todos los nenos al recreo y Robertito se tuvo que quedar. Así que Dante lo miró y Robertito lo saludó, como diciéndole que se divierten al recreo. Pero Dante se sentía mal. Así que se dio media vuelta y volvió. Entonces a la cima le dijo, Dante, Dante, ¿qué te olvidaste? Lo dijo. No, señorita, le dijo Dante. Me olvidé de contarle que Robertito hoy llegó tarde porque se quedó ayudando en la casa un hombre subió. Así que él no se tiene que quedar en el recreo. El que me tendría que quedar soy yo porque no me quedé a sudar, ese hombre dice. Que salga Robertito y me quedé así. Justamente, la ministra se puso muy contenta y solicitó a Robertito y a Dante porque le dijo, está bien que se hayan querido ayudar con nosotros. Pero lo más importante que ser puntuales es ayudar a los demás cuando Jesús nos enseña a ayudar a nuestro próximo. Así que cada vez que nosotros tengamos que cumplir con nuestras tareas, está muy bien que todos queramos cumplir y ser puntuales. Pero también acordémonos que así como Jesús quiere que seamos puntuales, también quiere que nos preocupemos por el que está al lado. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien se portaron todos. Gracias por ver el video. Muy buenos días hermanos. ¿Se escucha? ¿Se escucha de mi voz o del micrófono? ¿Todo se escucha? Bueno, muy feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Antes de tener tal vez la predicación tengo dos o tres anuncios. El primero es para los papás de los aventureros que están de campamento. Quédense tranquilos. Ellos ni se acuerdan de ustedes. Ayer la pasaron bien. Cuando yo me fui hoy a la mañana estaban durmiendo. Por las dudas les comento. Si alguno de ustedes tiene planes de ir a visitarlos, no vaya. ¿Saben por qué? Porque la ruta por donde ellos están acampando es la ruta que se utiliza para hacer la peregrinación a Luján. Así que hoy a la tarde va a estar totalmente cortada. Si ustedes quieren ir después del sermón van a llegar pero no van a poder salir. Así que no vayan. Pero ellos la están pasando muy bien. Están muy contentos. Están muy felices. Les comento. Sábado 19 y 26 de octubre. El que viene, ¿qué número es? 12. El otro que es 19. ¿Se puede, rubidito, este? ¿Usa el otro micrófono? ¿Ahora? Muy bien. Sábado 19 y 26 de octubre se va a realizar la campaña satelital que se transmite para toda Argentina. Se va a transmitir desde el Instituto Adventista Florida. Viene el pastor Goncalves y eso se retransmite a toda Argentina. Están invitando a todo el distrito de San Martín a que podamos participar. La idea es que sábado 19 y sábado 26 podamos ir todos para el Instituto Adventista Florida. Alguno de ustedes preguntará. ¿Y aquí en la iglesia va a haber actividad? Acá va a haber una pequeña guardia. No va a haber clase de niños. Está todo preparado para que la clase de niños la tengan allí en el Instituto Adventista Florida. Va a haber micros para aquellos que no tienen medios propios para transportarse. Que van a estar saliendo de aquí, de la iglesia. Los van a llevar y los van a traer nuevamente. Hermanos, es una oportunidad que no se da todo el tiempo de poder compartir junto al Instituto Florida como iglesia. Y de paso, que nos transmitan satelitalmente para toda Argentina. Acompañando toda la programación que se va a hacer. Yo los invitaría a que puedan hacer planes para que el sábado 19 y el sábado 26, por la mañana, por la mañana, podamos ir al Instituto Adventista Florida. Todo el distrito va a ir. Valle, Loma, Hermosa, Suárez. Van todos para que podamos compartir. Y si alguno de ustedes dice, no, a mí me gustaría venir acá a la iglesia. Bueno, acá va a haber una pequeña guardia. Y recuerden que no va a haber clase de niños, porque vamos a estar allí. No sabemos todavía saber pantalla. Pero más lindo verlo en directo, Tole. En vivo y en directo. Y por la tarde, el sábado 19 hasta el viernes, se va a realizar la campaña satelital donde se va a estar predicando el pastor Goncalves y se va a estar restramitiendo satelitalmente a toda la Argentina. Para aquellos que quieran ir o tengan gente que quieran llevar, va a haber micros disponibles para que puedan hacerlo. A la salida del culto, después de la escuela sabática, todos ustedes van a recibir un DVD de regalo. ¿Les gusta recibir regalo? Un DVD de regalo. Se llama La Última Esperanza. Este es un DVD que tal vez alguno de ustedes ha escuchado o ha visto. Es del pastor Goncalves, donde él hace un recorrido por Tierra Santa, el Gexemaní, el Jordán, la Isla de Patmos, donde tiene algunas predicaciones. ¿Cuál es la idea? ¿La idea es que vos te lo guardes el DVD? No. La idea es que vos ese DVD se lo puedas regalar a alguien para que conozca al pastor y de paso que lo puedas invitar a las reuniones que se van a hacer allí en el Instituto Adventista Florida. ¿Sí? Igual esto, los ancianos, jefes de diácono están recibiendo la información. Se va a volver a repetir el sábado que viene para que ustedes recuerden que está toda esta programación. A partir del martes, a partir del martes comienza un seminario de profecías bíblicas en Villa Maipú, a las 19 horas. Así que si tenés ganas de conocer un poquito más de las profecías, si querés invitar a alguien, a las 19 horas en Villa Maipú, Almafuerte y Echeverría. Justo en la esquina, ahí comenzamos con profecías bíblicas. De 19 a 20. Una hora. Una hora. Una horita. ¿Saben que mientras escuchaba Graciela, que estaba haciendo la oración, y ella decía, estamos en el tiempo del fin, operaciones y tantas otras cosas que tal vez no se pueden nombrar, ¿no? Y yo pensaba, a mí me pasa muchas veces como pastor, conozco y sé muchas cosas de las que suceden a los hermanos. Muy pocas puedo resolver porque soy un ser humano. Bueno, tal vez trato de llevar un poco de ánimo, de consuelo, de esperanza. Aparte las mías que tengo también, ¿no? Las de mi propia vida. Y pensaba en lo que decía Graciela. Conforme se vaya acercando ese tiempo, muchas de las cosas van a ir en aumento. Muchas cosas que no queremos. El dolor, la enfermedad, la muerte, los problemas. Y yo pensaba en el sermón de esta mañana. ¿Y vieron cuando alguien tiene sermones que le gustan y le gustan mucho? Yo tengo algunos sermones que me gustan mucho. Y después de esta semana, de andar visitando a muchos de ustedes, y algunos que no pude visitar, pero que me enteré de algunas cosas, o que por lo menos los pude llamar por teléfono, me parece que es más que apropiado el sermón que vamos a escuchar en esta mañana. Y tal vez, como se dice siempre, no lo miren al predicador si no escuchen lo que Dios quiere decirles a todos ustedes en esta mañana. ¿Alguna vez en un culto de oración yo les conté? Yo siempre digo, en mi otra vida. En mi otra vida, durante mucho tiempo trabajé en una parrilla. Ahora no me inviten que les haga un asado en la casa. Trabajé en la parrilla, pero yo era el mozo mostrador. ¿Qué es el mozo mostrador? El mozo mostrador es el que pone, da los cubiertos a los mozos, los mozos van y los llevan, el que sirve los postres, el que pone la gaseosa. Yo ponía todo eso, entraba a la ladera, salía, ponía todo eso, y los mozos servían eso. Eso en las mesas. Entonces, el turno que yo hacía era por la noche, de las nueve de la noche hasta casi las cuatro de la mañana. Y en esa época, a las cuatro de la mañana, yo después me iba a bailar. Después no digan, el pastor dijo que se puede bailar. Me iba a bailar. Y como no tenía tiempo para bañarme, imagínense una parrilla, fritura, lo único que podía hacer era tirarme un poquito de perfume. Así cuando yo entraba al lugar donde iban a bailar, algunos amigos me decían, sí, nos dimos cuenta que estabas vos. Por el olor, decían. Una noche, una noche, recuerdo que la parrilla era de mi prima, terminamos de trabajar, todo era a las cuatro de la mañana, salí, me despedí y me fui. Iba caminando por una avenida iluminada, pero no había nadie. De repente aparece una citroneta, ¿saben lo que es una citroneta, no? Una citroneta media destartalada y viene despacito. Y yo voy caminando por la vereda y la citroneta pasa por acá y vieron cuando uno ve que hay mucha gente en los primeros asientos, había como cuatro ahí, y medio grandote. Entonces, yo veo que pasan y me miran. Yo miro, me miran y paran como a cinco metros más allá. Y cuando paran a cinco metros más allá, se abre la puerta de repente y uno dice, es él, es él, agárrenlo. Y bajan tres y dos, ¿saben lo que son los mangos de hacha? ¿Pero los mangos de hacha grande? Bueno, bajan dos con dos palos así. Y cuando dijeron, es, es, es él, es él, agárrenlo, yo no me quedé a preguntar si era yo, si no era yo, ni a mostrarle el documento por las dudas. O sea, batí el récord de los 100 metros llanos. Salí corriendo disparado hacia la otra cuadra y yo escuchaba que esto, ni miré para atrás. Sí, yo veía que estos venían corriendo y que la citroneta quería poner marcha atrás. Llegué a la esquina, doblé, ni miré quién venía atrás. Llegué a la otra esquina, doblé y yo digo, si sigo doblando la esquina, corriendo así en algún momento, me voy a cansar, me van a agarrar, la citroneta me va a alcanzar. Así que a mitad de cuadra había un baldío. Vi el baldío y dije, me meto acá. Me metí dentro del baldío, me metí en el fondo del baldío, entre las chapas, los yuyos. Y en un momento dijo, bueno, ahora silencio, Andrés. Y me quedé. ¿Les puedo asegurar que el corazón? Lo único que sentía el ruido de mi corazón, tú. Tú, 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 tú. Y de repente digo, me quedé ahí y entré a mirar si podía subir por algún tapial, no tenía otra salida, me había metido en un callejón sin salida. No podía salir. Entonces, siento un ruido de un auto, siento a alguien que está hablando y yo digo, uy, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y de repente veo luces que iluminan para el descampado donde estaba yo y siento una voz que dice, Andrés, Andrés. Yo digo, ¿conocen mi nombre? ¿Quiénes son estos? Andrés, Andrés. Dice, soy Mario, soy Mario. Mario era el esposo de mi prima. Le digo, Mario, ¿sos vos? Sí, 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 vení, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y salgo yo y le digo, mirá, no sé qué pasó. Le digo, me corrieron. ¿Cómo llegaste acá? No, que nosotros cuando vos te estabas yendo no habíamos salido con el auto y vimos que saliste corriendo y vimos lo que pasó y salimos a buscarte. Bueno, digo, gracias a Dios, ¿no? Después me enteré con el tiempo que cerca de donde nosotros estábamos trabajando había uno de estos locales de la noche, un cabaret y parece que alguien le había pegado a una de las chicas que trabajaba ahí y estas personas salieron a buscar al que le había pegado. El tema era que seguramente me iban a pegar y después se iban a dar cuenta que no era yo, ¿no? Pero gracias a Dios, zafé. Y saben que yo pensaba en los callejones sin salida. ¿Cuántas veces te encontraste en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces en un callejón sin salida producto tal vez de alguna relación de paso? Cuando hacemos los cursos de estrés sabemos que las relaciones interpersonales son las que causan más estrés y las relaciones interpersonales contra nuestros seres queridos, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu familia. ¿Cuántas veces te encontraste en un momento de tomar decisiones en un callejón sin salida? Y cuando hablamos de un callejón sin salida donde no sabés qué hacer o qué decisión tomar. ¿Cuántas veces te encontraste ante una enfermedad en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces te encontraste en alguna situación económica tratando de enfrentar un callejón sin salida? De paso, por las dudas te cuento. Hasta el fin de tu vida vas a enfrentar muchos callejones sin salida. La Biblia nos cuenta el caso del pueblo de Israel. Si ustedes me acompañan, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Dios había sacado al pueblo de Israel le había dicho por dónde tenía que andar. Había mandado a Moisés las plagas, el faraón. Conocemos esa historia. Éxodo capítulo 14. Versículos 1 al 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijijajirot entre Migdol y el mar hacia Baalsefón delante de él acamparé y junto al mar porque faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? para que no nos sirva y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todos sus ejércitos los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijajriot delante de Baalsefón y cuando faraón se iba acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos venir a servir a los egipcios porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos es interesante ¿no? callejones sin salida y si ustedes prestan atención a esto que estamos hablando a este callejón sin salida ¿quién lo condujo al pueblo de Israel? el mismo Dios no fue Moisés Dios le dijo a Moisés donde tenía que ir y si ustedes pueden llegar a prestar atención el lugar donde los condujo era la ruta más larga había una ruta más corta el pueblo de Israel podría haber cruzado el mar rojo por otro lado sin ningún problema pero Dios los mandó a ese lado ¿por qué? ¿y por qué Dios muchas veces te manda a callejones sin salida? ¿y por qué Dios muchas veces permite que vos estés en situaciones en las que parece que no podés salir? si ustedes prestan atención en el capítulo 14 versículo 1 y 2 el que está dice versículo 2 di a los hijos de Israel ¿quién es el que manda que vayan al callejón sin salida? Dios y después en el versículo 2 dice porque Faraón dirá a los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado ¿quién los mandó al callejón sin salida? Dios Dios delante el mar rojo atrás el desierto y a los costados ¿qué cosa? las montañas ¿por qué muchas veces están en callejones sin salidas? porque Dios lo permite que Dios malo ¿eh? porque Dios lo permite pero cuando Dios permite algo en tu vida tiene un propósito cuando Dios permite algo en tu vida tiene un propósito muchas veces ese propósito no lo entendés en el ahora muchas veces en el momento de lo que te está sucediendo no sabés te encontrás casi nubleado choqueado no sabés qué hacer pero acordate de esto Dios tiene un propósito y si ustedes siguen los versículos 3 y 4 van a ver que allí aparece el propósito dice versículo 3 4 la segunda parte y seré glorificado y seré glorificado cuando Dios permite que vos entres en un callejón sin salida el propósito mayor ¿cuál es? la gloria de Dios ¿y qué significa la gloria de Dios? la gloria de Dios tiene que ver con que vos reconozcas quién es Dios y le des la gloria a quién? a Dios ¿saben a quién le di la gloria yo cuando me encontraba en el callejón sin salida? a mi primo que me rescató y cuando Dios muchas veces permite algo en tu vida que vos no entendés que vos no comprendés que vos le decís Dios ¿para qué me lo mandaste? ¿para qué lo permitiste? el propósito es que lo reconozcas el propósito supremo es que lo reconozcas a Dios en tu vida y que le des la gloria pero pastor si yo le doy la gloria a Dios le das la gloria a Dios ¿saben que hay un montón de familias de nuestra iglesia que están teniendo problemas y que hoy no están acá yo hubiera querido que estuvieran acá yo hubiera querido que estuvieran acá y la gran pregunta que yo me hago es ¿en este momento están resolviendo su problema? puedo errarle pero casi en un 90% te puedo decir que no lo están solucionando pero que podrían estar acá encontrándose con Dios con un mensaje para ellos para darle la gloria a Él ¿saben qué? andamos por el camino de esta vida como Israel andaba por el desierto ocupado tantos de nuestras cosas que nos olvidamos de darle la gloria al que le tenemos que dar la gloria ¿y por qué darle la gloria a Dios? darle la gloria a Dios por lo que hizo por lo que hace y por lo que hará por eso lo adoramos por eso lo reconocemos como nuestro Dios no lo utilizamos nos relacionamos con Él y aquí el pueblo de Israel iba a ser un instrumento para que sea glorificado el nombre de Dios ¿y por qué glorificado el nombre de Dios? los egipcios tenían muchos dioses el Dios de estos el Dios de aquellos y de repente aparece un solo Dios que los está venciendo y lo que iba a suceder allí con los egipcios iba a ser una historia que iba a ser transmitida por todos los pueblos que comprendían la tierra prometida para que sea ensalzado para que sea glorificado para que sea puesto en alto el nombre de Dios para que todos reconozcamos quién es Dios en algún momento de mi vida me tocó conocer a un hombre llamado Néstor este hombre Néstor durante gran parte de su vida estuvo del cuello para abajo sin poder mover ninguno de sus miembros yo lo iba a visitar estudiábamos la Biblia orábamos era un hombre bastante grande corpulento y él me decía ¿por qué estoy así Andrés? ¿por qué estoy así? cada vez que yo iba a hablar con él tenía que guardarme media hora para que él se descargara y su descarga era siempre contra Dios ¿por qué estoy así? si Dios me podría utilizar si yo podría predicar si yo podría hacer tantas cosas y cuando ya llegaba al final de su descarga ¿saben lo que me decía? alabado sea el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios y capaz que piensa ¿está loco este? comienza a decir un montón de cosas y después termina dándole la gloria a Dios necesitaba esa descarga porque el dolor se siente y tenés que descargarte de alguna manera pero cuando te terminás de descargarte te das cuenta realmente quién es Dios y este Néstor más de una vez me contaba lo que hacía yo le trataba de encontrar a la vuelta y yo le digo Néstor ¿y cómo es tu vida? y bueno yo tres veces por semana voy al hospital ¿y en qué vas al hospital? bueno viene la ambulancia me lleva voy en silla de ruedas ¿y qué haces en el hospital? bueno en el hospital muchas veces tengo que estar sentado esperando que me atiendan y cuando vos estás ahí sentado ¿qué haces? y le hablo a la gente de Dios ¿le hablas a la gente de Dios? sí ¿y cómo haces? y veo gente triste me acerco le lo consuelo le hablo de lo que Dios hizo en mi vida pero pará pará pero vos estás cuadripléjico ¿y vos vas y aconsejás a otra persona sobre Dios? sí ahora y te pregunto ¿y no será que Dios te quiere utilizar así Néstor? ¿no será que la gente que tiene dos piernes que puede andar que no tiene ningún problema para caminar para moverse se encuentra con una persona que está en silla de rueda y que le dice confía en Dios porque yo confío en Dios? ¿vos qué pensás? ¿qué efecto produce eso en la persona que no tiene nada? ¿no será que Dios te está utilizando? y saben que nuestras charlas con Néstor siempre terminaban diciendo me parece que Dios me está utilizando así pero cada vez que nos encontrábamos él largaba todo después le daba la gloria a Dios y después se daba cuenta que realmente aún en silla de ruedas estaba glorificando al Dios de los cielos yo no sé cuál será tu callejón sin salida y cómo será en este momento lo que yo sí sé es que si Dios lo permitió es porque quiere que dejes de mirar tanto para la tierra y que levantes tu vista y mires más para arriba porque allí está el Señor de los cielos que quiere ayudarte que tiene poder para sacarte de ese callejón sin salida y para darte la fuerza que necesitas solamente la distancia Dios está a la distancia de una oración sincera ¿por qué Dios permite o por qué Dios muchas veces nos conduce ah de paso una frasecita tirada al pasar en estos versículos aparece tres o cuatro veces endureceré el corazón de faraón alguna vez lo dijimos ¿Dios se endurece? no si yo pongo un pan de manteca al sol ¿qué pasa? se derrite y si pongo barro se endurece acá no está hablando de lo que Dios hace sino de lo que Dios produce produce ¿cómo? produce cuando hay gente que está atenta a lo que Dios quiere y necesita y hay gente que no quiere saber nada cuando hay gente que es sensible espiritualmente la presencia de Dios podríamos decir lo derrite pero cuando está esa gente que quiere hacer su voluntad que no le interesan las cosas de Dios ¿qué pasa con ese corazón? se endurece y el faraón se endureció porque en realidad faraón se pensaba que era Dios por eso dice endureceré el corazón de faraón los callejones sin salida son los lugares donde muchas veces Dios nos prueba también y nos prueba ¿dónde? si ustedes van al versículo 4 del capítulo 14 en la segunda parte van a encontrar que cuando Dios le manda a Israel que vaya a ese lugar la Biblia termina diciendo y ellos lo hicieron así Dios prueba nuestra obediencia nuestra fe nuestra confianza a través de lo que Dios permite prueba en otras palabras cómo estamos espiritualmente cómo nos movemos de quién dependemos de quién nos agarramos de mi seguridad económica de mi seguridad familiar de quién estoy agarrado o estoy agarrado de Dios más allá de lo económico de lo familiar o de tal vez alguna enfermedad y capaz que alguno de ustedes me dirá y pastor para usted es fácil en este momento estar hablando y si es fácil y la verdad es fácil para mí es fácil hablarlo de acá no estoy en tus pantalones por eso te dije no escuches al predicador escucha el mensaje porque el mensaje es de Dios y es para vos y este mensaje también me hace bien a mí porque yo lo necesito Dios de paso en las dificultades se ve que hay dentro nuestro yo acá como pastor puedo decir un montón de cosas hermanos tengan fe pónganse las pilas hay que orar hay que leer la Biblia pero cuando a mí me pasen las cosas se va a ver que hay dentro mío si todo lo que dije fue de la boca para afuera o lo tenía dentro mío en mi relación personal con Dios y muchas veces en esos callejones sin salida vuelvo a repetir que Dios permite no solamente prueba nuestra fe nuestra confianza sino que permiten que algunas circunstancias abrumadoras nos acechen no te ha pasado más de una vez en alguna circunstancia o en algún momento cuando vos te acercás a Dios y tenés problemas te acercás más a Dios y parece que tenés más problemas y decís pero como la ecuación la matemática no es así si me acerco a Dios se me acaban los problemas ¿no debería ser así? ah nadie habla ahora ¿no? ¿no debería ser así? interiormente pensamos que es así ¿no? interiormente pensamos que es así pensamos bueno cuanto más me acerco a Dios no menos problemas voy a tener cuanto más me acerco a Dios no versículo 5 del capítulo 14 el pueblo de Israel salió contento feliz faraón nos dejó ir se acercan bueno está el mar rojo de alguna manera vamos a pasar el mar rojo y en el versículo 5 dice que el que se enteró ahora que se habían ido ¿quién es? el faraón el rey de Egipto versículo 6 dice yunció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto versículo 8 vuelve a decir y endureció el corazón de faraón versículo 9 y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de faraón su gente de caballo y todo su ejército lo alcanzaron acampado junto al mar en el lugar que estaban ¿cómo? ¿no habíamos zafado de los egipcios? ¿no estaba todo claro? ¿no habíamos hecho la pascua? ¿no habíamos puesto la sangre en el dintel y ahora salimos y encima vino gente de Egipto y nos dieron sus joyas y ahora se nos vienen todos encima pastor usted me dijo que orara lloré pastor usted me dijo que leyera la Biblia yo leí la Biblia pastor usted me dijo que viniera a la iglesia yo vine a la iglesia pero tengo más problema ahora yo te hago una pregunta si dejas de orar si dejas de leer la Biblia y si dejas de venir a la iglesia ¿se te van a acabar los problemas? ¿se te van a acabar? ahora yo te pregunto si vos no oraras si vos no leyeras la Biblia y si vos no vinieras a la iglesia te puedo asegurar que no podrías soportar tal vez lo que estás soportando porque muchas veces Dios no te quita el problema sino lo que hace es fortalecerte a vos y al fortalecerte a vos produce en vos una mirada distinta del problema el problema sigue estando pero vos tenés ánimo vos estás positivo la gente te ve y te ve con una sonrisa y vos decís ¿cómo hace para tener esta sonrisa este? ¿no le ha pasado muchas veces a gente que uno lo ve sonriente y le decís pero vos no tenés problema ¿y qué te dicen? si te contara si te contara si te contara Dios tiene un propósito hermanos amigos y yo estoy viviendo muchas caras que no sabía que iban a estar hoy pero que hubiera querido que estuvieran hoy así que Dios tiene un mensaje para vos también en esta mañana cuando Dios prueba o permite una prueba es para que vos y yo aprendamos a depender de él aprendamos a depender de él los aventureros están de campamento ahora anoche en algún momento salieron a hacer una caminata yo estaba en la cocina y escucho dije la voz de mi hija ese es el llanto de mi hija salí de la cocina para ver qué pasaba y vieron cuando hay alguien llorando los chiquitos todos juntos alrededor y yo digo bueno voy a ver si es mi hija me acerqué y era mi hija que estaba llorando ¿qué pasó hija? no se tropezó con un viento de la carpa y se cayó y se pegó en la nariz ¿no? y en algún momento ¿cuál es el instinto de padre? la fui a consolar pero me di cuenta epa yo soy papaca no soy entonces me corrí ¿para qué? para que las consejeras que estuvieran ahí estuvieran con ella la acompañaron la abrazaron y se calmó hermanos queridos amigos queridos Dios permite cosas en nuestra vida para que aprendamos a depender no de nosotros sino de él ¿soy malo porque no abrazé a mi hija en ese momento? no mi hija tiene que aprender a crecer y vos y yo tenemos que aprender a crecer como cristianos en la vida de todos los días y no en un cristianismo teórico que no sirve de nada y no llena sino en un cristianismo práctico y en ese cristianismo práctico lamentablemente crecemos a través de las pruebas pero yo prefiero que esa prueba la permita Dios porque si Dios la permite sigue estando en el control fíjense el versículo 10 lo que sucede lamentablemente en las pruebas muchas veces en los callejones sin salida somos nosotros los que fallamos Dios no falla pero si muchas veces nosotros versículo 10 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? a Jehová pero fíjense el 11 y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto ¿se imaginan esa escena? todos contentos felices Moisés nos está conduciendo llegamos al mar rojo y de repente vienen los egipcios ¿para qué nos trajiste acá? ¿para que muramos? pero yo no doy el diezmo ¿qué pasa? Dios no me cuida ¿eh? pero yo no estoy a las nueve y media temprano cuando empieza el sermón Dios no ve mi forma de querer hacer las cosas para cuidarme de alguna manera ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿saben qué? en los momentos de prueba en los callejones de salida es uno de los momentos donde muchas veces más nos quejamos y al quejarnos dejamos de ver aquel que tiene poder para ayudarnos ¿saben por qué? porque terminamos centrando la resolución de las cosas en nosotros y nos damos cuenta que nosotros somos finitos y no podemos y como yo no puedo y a alguien le tengo que echar la culpa y soy cristiano y voy a la iglesia Dios hace algo pero cuando nosotros de alguna manera en vez de centrarnos en nosotros miramos a Dios uno se alivia porque sabe que uno no puede y lo único que tiene que hacer es hablar con Dios para habilitarlo a Dios para que Él actúe en tu vida pero muchas veces en los callejones de salida sin salida hermanos amigos fallamos de manera tremenda somos seres humanos y tal vez esa humanidad nos lleva a mirar la solución con lo palpable con lo que puedo tocar con lo que puedo resolver y si yo no lo puedo resolver y de paso si tenés el carácter que tenemos algunos que queremos resolver todo y no lo podés resolver más desesperado te pones porque en realidad fe que es confianza confianza en qué en Dios y en las pruebas la confianza en Dios como se demuestra dejándolo a Dios para que actúe pero y cómo hago para dejarlo a Dios para que actúe algo tengo que hacer alguna ayudita le tengo que dar de alguna manera no le tenés que dar ninguna ayuda a Dios Dios puede todo la única lucha que vos tenés que lograr ¿sabés cuál es? vencer es la vencer el querer hacer algo y poder depositar tu confianza en las manos de Dios y cuando vos lo haces te das cuenta que Dios actúa con poder y resuelve lo que tiene que resolver y en esos momentos en los cuales tal vez nos quejamos de Dios muchos terminan bajando los brazos pensando que Dios no tiene poder pensando que Dios no puede y yo les puedo asegurar que si hubieran seguido la lucha en cachito más estaban ahí nomás de vencer pero no de vencer porque ustedes podían sino de vencer porque Dios puede si vos lo dejás en los últimos versículos en los últimos versículos de este capítulo 14 versículo 13 dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová era hoy con vosotros porque los egipcios que hoy sabéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos en el momento final cuando parecía que estaba todo perdido cuando muchos de los israelitas bajaron los brazos cuando muchos entraron a quejarse sin ver una solución cuando parecía que se iban a desbarrancar Dios dice en los callejones sin salida yo estoy a tu lado en los callejones sin salida cuando parece que está todo perdido todo se cae yo estoy para ayudarte solamente tenés que confiar en mí y dejarme que yo pueda actuar si ustedes siguen viendo el relato bíblico van a ver que la biblia dice que y Moisés puso su mano y cuando los egipcios estaban dentro de el mar las aguas bajaron y murieron todos que interesante entonces Andrés no tengo que hacer nada si hay algo que tenés que hacer vos Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer Dios no va a hacer y que nos quede grabado Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer porque Dios podría haber abierto el mar rojo o hubiera mandado un ángel y se abría el mar rojo pero Dios que le dijo a Moisés poné la mano ajá y Dios seguro que si pongo la mano se va a abrir esto se va a abrir o no se va a abrir es cuestión de fe entonces si vos tenés un problema familiar un problema fuerte ¿cómo se resuelve? haciendo lo que tenés que hacer y haciendo lo que tenés que hacer es no haciendo la guerra es tratando de conciliar es tratando de hablar es tratando de poner las cartas sobre la mesa y de alguna manera apuntar al bien tuyo y al bien de tu familia si vos tenés un problema económico ¿qué es lo que tenés que hacer? y tomado de la mano de Dios salí a buscar trabajo de alguna manera o salí a ver cómo poder resolver lo que tenés que resolver pero agarrado de la mano de Dios y si tenés alguna enfermedad que estás enfrentando ¿qué tenés que hacer? ah, yo confío en Dios no voy al médico no, anda al médico pedile a Dios por los médicos pedile a Dios por tu salud pero hacé lo que tenés que hacer Dios promete estar con vos Dios te va a ayudar y te va a acompañar siempre y cuando vos lo habilites pero hay una parte que solamente la podés hacer vos y la tenés que hacer vos y hermanos queridos amigos por experiencia propia no hay callejón sin salida del cual no se pueda salir porque tal vez el máximo callejón sin salida que tengamos que enfrentar en algún momento es la muerte y aún para la muerte Dios tiene una solución ¿habrá algo más terrible que la muerte? no hay nada más terrible que la muerte no hay nada más terrible pero aún para la muerte Dios tiene solución hoy a la mañana me levanté a las 6 de la mañana y vine desde donde están acampados los chicos allí en Luján a las 6 de la mañana había gente que ya estaba caminando a la basílica de Luján tres años fui caminando 60 kilómetros salíamos a las 2 de la tarde de Liniers y llegábamos 8 de la mañana a la basílica ¿saben qué? cuando uno va caminando a la tardecita hace calor hay puestos donde te dan agua te dan algún alimento a la noche hace frío hay lugares donde te sirven algo calentito hay otros puestos que tienen que ver con atender desmayos insolaciones las famosas ampollas que se producen y todo eso hace que la llegada a Luján sea de alguna manera más llevadera ¿saben qué? hermanos amigos en el camino de nuestra vida porque nosotros también vamos hacia la tierra prometida como iba el pueblo de Israel tenemos que enfrentar muchos callejones sin salidas pero Dios está ahí para ayudarte para acompañarte para sostenerte para fortalecerte para ayudarte a que tengas una mirada distinta del problema que estás enfrentando y para decirte por sobre todas las cosas estoy con vos no estás solo hacé lo que tenés que hacer pero yo estoy a tu lado y no te voy a dejar por más que vos algunas veces intentes dejarme te voy a perseguir te voy a llamar voy a tocar la fibra más íntima de tu corazón para que vos te des cuenta que te quiero que te amo y que no hay mejor lugar en el mundo que estar al lado mío si estás enfrentando un callejón sin salida agarrate de Dios si estás enfrentando un callejón sin salida buscarlo a Dios si estás enfrentando un callejón sin salida habilitalo a Dios para que actúe en tu vida si estás enfrentando un callejón sin salida persevera 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 y persevera esto es hasta el final Si estás enfrentando un callejón sin salida, no dudes que Dios te va a dar la victoria, no dudes que Dios tiene poder para cambiar las circunstancias, pero también tiene poder para cambiarte a vos y para cambiar tu mirada. Hay una canción que a mí me gusta mucho, yo nunca canto, nunca me escucharon cantar ustedes, hoy tampoco me van a escuchar cantar, pero era una canción que cuando venía en el auto la escuché y dije capaz que me animo a cantarla, le iba a pedir a Masu, si se animaba a tocarla pero no obtuve tiempo, pero es una canción muy conocida de Steve Green, es la canción que dice Aquel, me pongo a llorar Aquel, la buena obra empezó, será fiel en completarla No filmen esto che Completarla, el que la comenzó, será fiel en completarla en ti Y sigue diciendo Si la lucha que enfrenta Tu esperanza Tu esperanza Tu esperanza Tu esperanza Tu esperanza Y de tanto luchar Ya perdiendo tus canciones Tu esperanza Su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su hijo de tu amor Y su gran tesoro aquí Se anima Aquel, la buena obra empezó Aquel, quien la buena obra empezó Aquel, quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó será fiel en completarla en ti Vamos a entonar el himno 395 Oh cuán dulce es fiar en Cristo Os invito a ponerse de pie Oh cuán dulce es fiar en Cristo Y entregarle todo a Él Esperar en sus promesas Y en sus sendas serle fiel Cristo, Cristo, cuánto te amo Tu poder probaste en mí Cristo, Cristo, puro y santo Siempre quiero fiar en ti Amén 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 Gracias.